Nos encontramos en el lugar donde hace unos meses se llevó a cabo una circunstancia derivada en tragedia a partir de un accidente. Pero hoy, por primera ocasión y única, en Revisa con los Guantes hablaremos con los propietarios y testigos de este hecho que derivó en una tragedia para que nos comenten y compartan su verdad. Estamos en el gimnasio Gym Fitness Sport. Un gusto ser contigo Samuel. ¿Qué nos puedes comentar? Gracias que amable. Bueno, lamentablemente lo sentimos mucho. Es algo que es un ser humano, es algo que es lamentable y desgraciadamente fue provocado por ella. Porque ella, tengo entendido que no venía a entrenar, estaba mi esposa en la entrada y le dijo que no podía pasar con la niña. Dijo que iba a saludar y en esos momentos ella se metió y lo hizo. No sabemos, no concibo por qué lo haya hecho. Sí sabía lo que hacía porque con todo respeto y en paz descanse le hicimos oraciones, un misa a Minerva Leal, que era nuestra clienta de seis años hacia acá, más o menos, a la cual ya le habíamos dado asesoramientos, rutinitas, ella sabía entrenar. Y yo no concibo por qué se haya atrevido a hacer una situación así tan lamentable, ¿no? Samuel, como tú bien mencionas, algo que es bien importante porque luego se hizo también de un video que fue mal manejado porque tú lo entregaste como una prueba pericial que a ti no te interesaba causar ni una cuestión de fama o imagen por eso. Tú tienes una trayectoria, pero mucha gente decía, no, es que tiene que haber instructores capacitados. Más capacitados y al avance en boca propia, creo que en México, son la familia Carrasco. Tú, Mr. México, competidor a nivel internacional y mundial en Las Vegas, en Canadá. Gracias. Tu hijo, actualmente poseedor de lo que es el Mr. México en el aspecto de Clásico Absoluto, creo que tienen las certificaciones, capacitaciones. ¿Qué le puede decir a aquella gente que a veces manifiesta eso, no? Bueno, para comenzar, no es tanto el que sea campeón uno, sino hay que certificarse. Mi hijo David, por ejemplo, va desde chico, mis dos hijos van desde chicos a cursos, de todos los seminarios, ¿no? Para kinesiología, anatomía, nutrición, taller de gimnasio, cuidados, articulaciones y demás. Todo lo que conlleva, que es muy amplio, todas estas certificaciones, ¿no? Entonces, ahí a lo que quiero llegar es que de esa manera aquí, pues, cuidamos a los jóvenes con sus ejercicios bien básicos, bien puestos, con mucho cuidado, con mucha técnica y evitar lesiones. Y repito y hago hincapié, ese video yo lo entregué de una manera, pues, porque me lo requerían, pero hicieron mal uso de él, o sea, lo viralizaron mal, no sé con qué objetivo, eso no se me hace muy correcto, pero bueno, no está en nuestras manos, yo no quería que se hiciera de esa manera, porque no nos interesa, pues, lastimar a nadie ni a ninguna persona de su sensibilidad, a su familia, ¿no? Que mis respetos, ellos saben que yo no somos de mala fe y aquí somos muy conocidos desde hace muchos años, muchísimos años, y creo que no tenemos problema con nadie, apoyamos a los jóvenes al ejercicio, al deporte, ¿no? Por el bien. Eso es muy importante, tomar conciencia que el gimnasio en el cual te encuentras hoy que como familia han desarrollado por el amor al deporte, tiene la finalidad de apoyar en un lugar de alta incidencia de riesgos sociales a la juventud, a la gente adulta, a todos aquellos que puedan hacer ejercicio competitivo o aquellos que lo hacen simple y sencillamente por tener una mejor calidad de vida y salud, ¿no? Y eso es lo que se está llevando a cabo y ustedes siguen con ese estandarte, porque a partir de ello legalmente el gimnasio no tuvo ningún problema ni circunstancia que les pudiera poner como responsables del acontecimiento que se hizo ultra, multi, super viral a nivel mundial. Sí, hubo mucha polémica. Yo, nosotros no quisimos contestar nada, que saquen las personas a su propia conclusión, pero la fiscalía, la autoridad, dijo que no, que ella solita lo provocó. Yo, en ese momento, pues digo, qué tristeza, ¿no? Porque a ella se le estimaba mucho, como a todos los clientes y a todos respetamos. Desgraciadamente eso fue lo sucedido y lo lamentamos mucho, de verdad, y que Dios la tenga en su gloria. David, tú como una persona capacitada que ha seguido las huellas y los pasos de tu padre, hemos visto videos que gente de Colombia, de otros países, sacan de, previniendo lo que se pudiera haber hecho. ¿Qué hay sobre ese comentario? Realmente, ¿cuál sería la prevención que se puede tomar ante una circunstancia como esa? Hay muchas personas que trataron de hacerse como virales, ¿no? Diciendo que se pudo haber evitado, pero pues, no sé, hay instructores en los gimnasios que pudieron pasar al baño e ir por su comida y en ese momento, pues, puede pasar un accidente, ¿no? Como una barra, una mancuerda o algo así, ¿no? Pero pues ahora sí que no está en las manos de los instructores, sino que cada persona sabe qué peso cargar, sabe su potencial, ¿no?, que tiene. Entonces, a partir de ahí, creo que simple y sencillamente, algo que ha caracterizado el gimnasio, si ustedes vayamos a la gente que estará escuchando y esos millones que también ya vieron el video del incidente, del accidente, de esta tragedia, al margen de eso, ¿han tenido ustedes algún accidente? No, no hemos tenido, este, accidentes, no, de ninguna manera, creo que esto es muy delicado. Cuidamos mucho a las personitas, que tengan su técnica, que comiencen con un acondicionamiento, que vayan fortaleciendo poco a poco, que vayan aprendiendo a hacer los movimientos correctos para que nunca tengan ningún accidente, ¿no? Eso es lo que procuramos siempre. Y creo que eso es lo importante, lo de destacar, hacer conciencia que el respeto es para todos los usuarios, su corazón y está con la familia que, pues, padeció este lamentable hecho y el recuerdo para aquella persona que, pues, fue partícipe de algo que nadie quisiera vivir y que definitivamente ustedes simplemente lo hacen, este video que le brindan a Revista con los Guantes para dejar en claro las situaciones que muchos hicieron virales y que estuvieron volando con especulaciones impropias. Creo que para proteger hay muchas formas, desde un cinturón, el calzado, la instrucción de ustedes como gente capacitada y tomar conciencia de que siguen abiertos y con el corazón en la mano para seguir forjando nuevas generaciones. Sí, pues esto, nosotros lo amamos, nos gusta el deporte, ¿no? Este, somos sanos, a todas las personas, a los jóvenes, los queremos jalar, que estén sanos, que no se vayan por, no se desvienen por otro camino. Y de certificaciones, pues sí tenemos certificaciones, yo tengo mi cédula profesional de la federación y siempre he tomado cursos también, seminarios. Entonces, si quieren, muestro mi... Sí, o sea, esto es bien importante. No es nada más decir quiero, se ha acabado esa situación donde era, pues toma la rutina o haz lo que aquel le funcionó o lo que aquel lleva a cabo. No, el trabajo de pesas, el ejercicio y el deporte profesional ha dejado el empirismo para convertirse en ciencia. Sí, definitivamente esto es muy hermoso porque el cuerpo es tan maravilloso y es una ciencia, sí es una ciencia porque los nutrientes y demás, cómo convierten al físico, la salud, claro que sí, es algo muy hermoso. Cualquier deporte, ¿no? El de nosotros lo amamos y nos gusta competir y preparar a la gente para una competencia. De hecho, vamos a tener una competencia en septiembre, están todos invitados. Aquí en la colonia, en esta colonia que es una colonia de alto riesgo, si gustan, pero es nuestra colonia y toda la gente la queremos y toda la gente nos quiere, a nosotros también nos apoya. Somos humildes, sencillos, ¿no? Estamos para servirles a todos. Vengan a entrenar con nosotros, somos más personas accesibles y humildes, ¿no? Todos aquellos que en el mundo verán este video, porque realmente la tragedia a veces se convierte en algo que consumen millones de personas, pueden ver que ese acontecimiento se llevó a cabo en la CDMX, en el barrio de Peralvillo. Todos somos Peralvillo, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y nos encontramos en el gym Sport Fitness. Algo que quisieran decir para concluir, después de quedar aclarado de manera general ese acontecimiento, y de decir de manera digna, somos y vivimos por y para el deporte. Esa es la familia Carrasco, que aman, disfrutan y viven con pasión, ser útiles para la comunidad y crear mejores seres humanos y mejores individuos en la filosofía del deporte. Sí, gracias. Bueno, yo quiero darles un consejo a todas las personitas, sobre todo a los jóvenes, que cuiden lesiones, que no carguen de más. Este deporte es como de técnica, ir construyendo una estética, una hipertrofia, siquiera un desarrollo con una estética, con una simetría, etcétera. Pero no hay necesidad de cargar demasiado, únicamente exponiendo a las articulaciones, a una lesión, a rodillas, a codos, a hombros, etcétera. No hay necesidad, el ejercicio funcional es más que suficiente haciéndolo de una manera correcta, y nos brinda un gran resultado, porque el cuerpo es muy noble y responde. Eso es lo que quiero decir, gracias. Pues así bien, hemos estado en el lugar que hoy se convierte en ese acontecimiento que nos da la oportunidad para hablar de lo que es en verdad el deporte, bienestar, salud y beneficio. Nos encontramos en la revista con los guantes, y a todos aquellos que gustan del deporte, sigan haciendo, hagan algo que los haga ser felices, y mejores seres humanos, donde quiera que se encuentren, siempre apegados y cercanos a los profesionales. No nos despedimos, estamos en la próxima para la revista con los guantes. Gracias.